Nacieron en los años 70 y han crecido con muchas generaciones, aunque ellos siguen como el primer día. El humor de los teleñecos también se mantiene intacto. Lo demuestran en una nueva película que han presentado hoy en España con la ayuda de dos de sus grandes estrellas. La cerdita Peggy y la rana Gustavo. Ella es una cerdita con mucho carácter que ha tenido, dicen, numerosos romances. Algunos de ellos son verdaderos. Pero su sueño romántico tiene forma de rana. Intentaba darle celos a Gustavo, mi gran amor, pero nunca me ha hecho caso. Él, aunque tiene la lengua muy larga, es un tipo prudente que hoy nos ha confesado que le gusta el fútbol y no cualquier equipo. Soy muy aficionado al Betis por el verde que siempre lo llevo encima. Mira mi camiseta. Oh, mira esto, es tan bonita. Ahora mismo me la pongo. Una revelación que ha revolucionado las redes sociales e incluso el propio Club Verde y Blanco, sea como fuere con Gustavo y Peggy. Muchos hemos crecido aprendiendo que lejos es lejos, cerca es cerca y que todo se puede solucionar con amigos y una canción. ¡Zapatos guarrotes! Me da que va a ser muy corta la película. No creo en el humor cínico, no creo en la violencia. No crees, pero Peggy, tú eres una cerda que sabe karate. Sí, pero siempre es insuficiente. Por cierto, que ambos personajes han tenido trato de superestrellas, máxima expectación mediática, todo tipo de productos con su imagen, lujos para Gustavo, aunque el catering a Peggy no le ha gustado. Así que para terminar, al reportero más dicharachero le preguntamos por sus referentes periodísticos. Matías Prats, aunque Matías me ve un poco verde para estar a tu altura. Venga Gustavo, tú estás ya para dar el salto.